Yo les cuento ahora que un estudio analizó las salsas en los precios de 10 productos de la canasta básica y se concluyó que comprar dichos alimentos es al menos, escuchen bien, 7 mil pesos más caro que hace dos años. Estamos junto a Ari Duques, CEO de la plataforma de inversiones Clever. Ari, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. 7 mil pesos más tienen que gastar los chilenos entonces para comprar algunos de estos productos. ¿Cómo interpretamos todo esto? Sí, hola, muchas gracias. Efectivamente lo que vemos es que los precios subieron desde 10% a 50% en algunos casos. Y eso impacta mucho a la gente porque antes nosotros con 10 mil pesos quizás podíamos comprar un desayuno, un almuerzo y una cena. Pero hoy con 10 mil pesos ya se alcanza para un desayuno y una once quizás. Y eso es porque específicamente, como tú dices, los productos que son los principales de nuestra cena, de nuestro almuerzo, como puede ser un pollo o una carne, subieron hasta un 40%. Y estos son productos que son irreemplazables, son productos que la gente necesita en su canasta básica. Y esto es debido a la inflación, básicamente. Y la inflación ocurre por dos razones, principalmente. Porque hay más demanda del consumo de productos y porque hay más escasez de esos productos. Hay más demanda porque hay más retiros, porque hay un gasto que estuvo detenido durante la pandemia y ahora la gente está empezando a consumir más. Y hay una escasez por los problemas que hemos tenido en la logística, en los despachos de productos, etc. Entonces, esta es una mezcla que hace que para la gente sea cada vez más difícil cubrir sus necesidades diarias. Ari, y en ese sentido, sabiendo que estamos ante un escenario inflacionario, que de acuerdo aquí a gran parte de las proyecciones que han hecho desde los organismos internacionales, el Banco Mundial hace poco dijo los altos precios a nivel mundial podrían extenderse por lo bajo por tres años más. Por lo tanto, es un panorama al que ya deberíamos acostumbrarnos, lamentablemente. Y ante eso, ¿qué recomendaciones entregan ustedes? ¿Cómo nos vamos adaptando, ya sean en nuestros hábitos de consumo o también de gasto? ¿Cuáles son las pautas ahí que nos puedes entregar? Sí, ahí hay una recomendación muy clara, que es una cosa tratar de ahorrar. O sea, tratar de no consumir en todo lo que normalmente consumimos. O sea, las cosas que no sean necesarias, ojalá poder ahorrarlas. Pero ese ahorro, no dejarlo guardado en la cuenta vista o en la cuenta corriente, sino que ese ahorro hay que invertirlo. ¿Por qué ese ahorro hay que invertirlo? Porque después, por ejemplo, de tres años más, las cosas van a estar más caras de lo que están hoy. Entonces, cuando nosotros retiremos nuestro dinero, si ese dinero no creció en valor, vamos a haber perdido dinero. Por lo tanto, el dinero que nosotros tengamos disponible, tenemos que invertirlo hoy para que vaya creciendo en el tiempo tal como van creciendo los precios de los productos. Y ahí hay varias recomendaciones, pero lo que se está haciendo actualmente es tomar fondos que sean conservadores, que estén asociados con la UEFE, que inviertan en UEFE, como los fondos conservadores de Clever, por ejemplo. Y de esa forma tú vas a poder seguir a la inflación y no vas a ir perdiendo dinero en el tiempo. Claro, Ari, pero eso se lo puede permitir la gente a quien le sobra una pequeña cantidad de dinero mes a mes para poder invertirla. Pero, ¿qué pasa con quienes llegan muy, muy justos a fin de mes? ¿Cuál es la recomendación para quienes tienen que hacer malabares justamente para que el sueldo les alcance para al menos comprar la comida para llevar al hogar? Muy buen comentario. Efectivamente así es. Y lo que uno debería poder hacer es planificar las compras, especialmente en el supermercado. Y no comprar lo que uno ve directamente en el supermercado, sino ojalá planificar antes de ir al supermercado. Es decir, esto es lo que realmente necesito y hacer esa compra. Y en todas las cosas que uno hace. Y ojalá que te sobren mil pesos. Este mes, si te sobran mil pesos, ya es un gran paso. Y poder invertir esos mil pesos. Y el mes siguiente, poder invertir esos mil pesos de nuevo. Y así poder hacerlo mes a mes. Tan solo hacer ese cambio de poder invertir mil pesos al mes, te hace un cambio en los hábitos de consumo, en los hábitos de inversión, y te empieza a preparar para tu futuro. Sí, y en ese sentido también, Ari, estaba viendo ahí parte de las recomendaciones que entregan desde Clever, además de ahorrar más, poder planificar mejor. Aquí mencionan una especie de gastos hormiga, como le llaman. Que algunos han optado ahí por cortarlos. Aquí si nos puedes aclarar bien de qué estamos hablando y de cuánto ahorro significaría poder terminar con esos gastos. Sí, justamente hay muchos gastos que hacemos todos los días que nosotros creemos que no suman tanto, pero al final, si hacemos la matemática, vemos que a final de año, por ejemplo, en café, podemos estar gastándonos 700 mil pesos al año, 800 mil pesos al año. Estas plataformas que están muy de moda, plataformas de video, de streaming, ahora hay como 4 o 5 plataformas de video, y algunas personas se están registrando en todas las plataformas. Eso nos podría ahorrar, si es que no nos registramos a todas, nos podría ahorrar unos 400 mil pesos al año. Entonces, son esos pequeños gastos que uno no se da cuenta que van sumando, porque pueden ser 3 mil pesos mensuales, 4 mil pesos mensuales, pero si podemos analizar un poco todos los gastos que estamos teniendo y ir cortando algunos de esos gastos hormiga, podemos ahorrar estos mil pesos que yo te dedico mensualmente y prepararnos para cuando los precios estén aún más altos de lo que están hoy. Entonces, Ari, tú estás dando cuenta que entonces la inflación repercute en nuestro bolsillo, obviamente, y repercute en la calidad de vida, porque, por ejemplo, el café es algo de lo cual podríamos prescindir, pero obviamente es un hábito de consumo que tenemos la mayoría de los chilenos, que habría que dejar de tener incluso para poder ahorrar plata. Entonces, nos damos cuenta que cambiamos nuestro estilo de vida, nos dejamos de dar ciertos, entre comillas, lujos, que tampoco son grandes lujos, y así disminuye la calidad de vida de los chilenos. Sí, efectivamente, hay momentos en la vida en que hay que apretarse un poquito y este es un momento difícil. Este es un momento donde la inflación ha estado más alta que hace mucho tiempo, está tres veces lo que se esperaba, por lo tanto, es un momento difícil en el país, definitivamente, y la única forma de no hacer crecer nuestras deudas, porque si no cambiamos nuestros hábitos, lo único que vamos a lograr es endeudarnos más con las tarjetas de crédito, endeudarnos más con los créditos de consumo, y eso al final va a significar un peso mucho más fuerte en nuestras espaldas para el futuro, porque vamos a tener que pagar esos créditos, no solamente vamos a tener que consumir nuestra calidad de vida actual, sino que además vamos a tener que estar pagando las deudas a las cuales vamos a entrar ahora. Bien, Ari Duques, CEO de la plataforma Inversiones Clever, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, aportando un poquito más de claridad sobre cómo invertir nuestro dinero, qué hacer para llegar a fin de mes en estos difíciles tiempos de inflación, donde muchos chilenos están muy complicados para llegar a fin de mes y hacer rendir de buena forma el dinero. Muchas gracias, Ari, que estén bien. Gracias, Ari, buenos días. Gracias.